¿Qué es el gobierno de la provincia? No hay nadie que se haya lastimado, no hay nadie que se haya herido en esta zona. Eso es muy importante, es lo que más nos preocupa en las primeras instancias. Había un par de personas con necesidades de oxígeno domiciliario que ya han sido atendidas y a medida que va volviendo la luz en algunos lugares, esas situaciones también se normalizan. Y bueno, yo siempre digo que la asistencia material, yo intento no ponerla en el eje de lo que hacemos, nosotros cuidamos a la gente. Yo creo que es importante destacar el trabajo en equipo, trabajando el municipio, bomberos voluntarios, Ministerio de Desarrollo, las distintas áreas de dependencia del gobierno provincial, ha permitido que en poco tiempo, de una manera inmediata, nosotros hayamos estado acompañando a las familias afectadas. Si fueron 15 familias más o menos las afectadas, aparte de futuras de camino, todo eso que se está trabajando en la zona, pero bueno, de a poco se va a ir solucionando. Estamos recontraagradecidos. El gobierno de la provincia ha estado presente en todo momento, nosotros de la comuna igual, y hoy trabajando y siguiendo estos pasos que tenemos que hacer para tranquilidad de todos.